El pasado jueves 26 de julio se celebró en el Centro de Mayores del Cruce de Rinaga la charla informativa Alzheimer y recursos para su tratamiento organizada por la Asociación de Familiares y Amigos de Personas con Alzheimer y Demencias Afines de Agüímes, ALDEFA. En la charla que estuvo abierta a cualquier persona interesada en el tema se expusieron las dudas e inquietudes respecto a esta enfermedad, sus síntomas y tratamientos que fueron resueltas por profesionales expertas en la materia. Según los datos publicados por la Organización Mundial de la Salud, el Alzheimer es la causa más común de demencia entre la población y acapara entre un 60 y un 70% de los casos en el mundo. En España, uno de cada cuatro hogares se ve afectado por esta enfermedad, lo que supone que más de 1,2 millones de personas la padece. La Asociación de Familiares y Amigos de Personas con Alzheimer y Demencias Afines de Agüímes, ALDEFA, lleva a cabo periódicamente diversos programas de prevención del deterioro cognitivo por los barrios del municipio.